Es reprobable toda acción de violencia, pero creo que en este caso vivimos lo que es ya el hundimiento del moreno vallismo. Lo que vimos ayer es un ejemplo claro de cómo un gobierno no debe actuar. Vimos a los funcionarios de alto nivel metidos en un hotel con la gente del partido. Vimos las sábanas, que las sábanas tienen que estar en las casillas. Vimos otros oficiales, uno parece el de Zajatlán. Vimos un magistrado en el Tribunal de Suprema de Justicia. Vimos este criminal electoral que se llama Omar Blancarte en acción, mintiendo ante las cámaras que llevaban unos documentos personales y cuando se los quitan resulta que son seguimientos personales hacia los funcionarios de Casilla, trajeron de la sierra, de muchas zonas apartadas, paquetes electorales, había mamparras incluso con los sellos del INE. Entonces, creo que lo que vimos ayer es absolutamente reprobable.